Hola seguidores de www.caquetanotillas.com Me encuentro en su almacén todo a mil y algo más ubicado aquí en el centro de la ciudad de Florencia el cual le cumple a sus clientes durante este mes se realizarán precisamente descuentos en conmemoración del Día Internacional de la Mujer pero ojo, algo de revelancia, le cumple a sus clientes ayer fue entregada precisamente la ancheta prometida por este almacén aquí en la ciudad de Florencia a una de sus clientes, Diego, bienvenido a Caquetano, Diego, contemos un poco a los seguidores ¿Quién fue la feliz ganadora? Amigo John, Dios lo bendiga, bueno gracias a Dios el día de ayer tuvimos la oportunidad de entregar una espectacular ancheta para el Día de la Mujer, una ancheta muy completa, llena de maquillaje, de esmaltes, de carteras, lociones y pues la idea era como hacer feliz a esa mujer, bueno hicimos feliz a dos mujeres porque entregamos dos anchetas una directamente de los clientes que hicieron las compras en el almacén Toda Mil y Algo Más y otra que entregamos con la emisora La Caqueteña que nos colaboró mucho en la cuestión de la publicidad entonces hicimos la entrega de dos anchetas ¿No son complacidas pues ya en su día ganarse dos anchetas? No, pues especialmente nosotros contentos porque pudimos hacer digamos esa premiación entregarle ese premio y consentir sobre todo a las mujeres caqueteñas que son muy bellas, muy hermosas y felices nosotros de haber entregado la lanchetica Bueno Diego, ¿qué sigue en este mes de marzo y cuál van a ser las próximas ofertas por parte de su almacén Toda Mil y Algo Más Ubicado aquí en el centro de Florencio? Ok, bueno, la idea de nosotros es principalmente mensual estar entregando detallitos, detallitos y al fin de año hacer la entrega de una moto nos vamos a hacer un premio grande que va a ser la entrega de una moto cero kilómetros que vamos a estar entregando el 24 de diciembre un regalito que nos manda el papito Dios y pues en el transcurso del año, cada mes estar trabajando digamos con las temporadas temporada de los niños y también de los niños entonces vamos a ver si hacemos una anchetica especial para entregarle a los niños y así sucesivamente vamos a seguir trabajando Muchas gracias a Diego quien es el administrador de su almacén Toda Mil y Algo Más y da a conocer precisamente que les cumplen a sus clientes los habitantes de la ciudad de Florencia primeramente el día de ayer pues hicieron entrega de estas dos anchetas a estas dos ganadoras de su almacén Toda Mil y Algo Más Ubicado aquí en pleno centro de la ciudad de Florencia Soy yo Martínez informando con la cámara de los padres de Murcia para Caquetá Noticias Noticias de esta casa